Música Amigos, un gusto tenerlos nuevamente con el programa Sentimiento Ecuatoriano Quien les habla, Luis Berrasueta, director del programa Así es que hoy, tarde, bueno, tenemos el gusto de darles a conocer el nuevo producto que se estará justamente vendiendo en el minimark Amazonas Chorizo paisa y aparte de eso también igual chorizo cuencano Cuéntenos un poquito acerca de la salchicha, muy buenas tardes, bienvenido al programa Muy buenas tardes, para nosotros es un gusto como industria nacional, como orgullosamente ecuatoriana Presentar una línea de chorizos, chorizo tipo paisa, tenemos salchicha de freír cuencana Tenemos chorizo de tipo ranchero, surtido, este es el surtido parillero Tenemos una infinidad de productos en lo que es embutidos, también tenemos conservas, tenemos enlatados Tenemos lácteos, tenemos lo que es las carnes Hay una infinidad de productos que están justamente hechos para el deleite y el gusto de toda la gente ecuatoriana La gente extranjera, la gente que quiera degustar de cosas sabrosas y bien hechas Especialmente con lo que es materia prima ecuatoriana, materia prima con óptima calidad y certificada Con todas las garantías por el Ministerio de Salud, por las instituciones sanitarias del caso Nos encontramos con una linda chica, bien bella por supuesto Quisiéramos saber tu nombre, por favor Buenas tardes, mi nombre es Paola Jumbo, soy señorita impulsadora de la europea Yo doy a conocer sobre el producto, nuestro producto como bien sabe ya mucha gente es de tipo 1